Shalom Aleihim Brakot, Shabbat Shalom, Haberim Behaberot, Shabbat Toh, Haberim Behaberot, les habla Molenanda Sutta, y esta es una nueva clase de Kabbalah Kadosh, una clase relámpago de transmisión, recepción sagrada, que el Eterno nos guíe con su Ruja Kodesh y con sus 78 men malajas en acampas alrededor nuestro y nuestros seres queridos en este momento, en este instante, en esta hora, Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y ahora damos clases a este encuentro que tenemos, Relámpago de Kabbalah Kadosh, con misterios de los siete cielos, con códigos sagrados que van a enriquecer nuestro centro corazón y preparar a nuestra alma para recibir la gran luz divina e infinita de la Insohor, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y damos comienzo. El código que vamos a hablar hoy es precisamente Luz. Luz, la luz o luz, se escribe en hebreo con la letra Alef, la letra Alef, la letra Alef, empieza ese sonido que es OR, la letra Alef, la letra Alef, tiene una geometría sagrada de uno, la letra Va, tiene una geometría sagrada de seis, y la letra Reis, tiene una geometría sagrada de doscientos. Luz, entonces, aquí tenemos la geometría sagrada de OR, Luz, 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 Bien, Luz es igual, a doscientos tres, perdón, a doscientos siete. Se cancela los ceros, se suma dos, más seis, más uno, y es igual a siete. Dos, más uno, tres, más seis, nueve. Finalmente, nueve. Nueve es el código para Luz. Nueve, el fundamento de las leyes materiales. La sefira número nueve, la sefira llamada Yesod, que es la sefira del patriarca Yosef, y que también es la sefira del ángel que vive en el fundamento. Gabriel, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, por este conocimiento sagrado. Y verán, Luz, OR. 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 Tiene la misma geometría de otra palabra clave sagrada. Sí. Recuerden. OR, Luz, es igual a nueve. La sefira del fundamento. Vamos a borrar, acá ahora. Y OR es igual a esta palabra. ¿Qué ven aquí? Que es doscientos. ¿Ven? Esta palabra que está acá. Raz. 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 Ras significa misterio, 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 ras. Ras tiene el mismo valor de diametría de OR, 200 para Rage, 70 para Rash. 200, ahora sí, 200 para Rage y 7 para Zain, ras. Que es igual a 207. Y la gematría reducción o gematría catal es igual, cancelando el cero, a 9. 9, igual que OR, la sefira número 9, Yesod, el fundamento de la vida, de las leyes materiales. ¿Por qué? Porque la palabra vida en hebreo se escribe con estas dos letras. Con la letra JET y la letra JUT. JET es igual a 8. 10 más 8 es igual a 18. Y la gematría de reducción de 18 es 1 más 8, 9. Que significa, nuevamente, la sefira de Yesod, la sefira que irradia el conocimiento de las leyes materiales. De Mahut, del reino material, del universo material, del cosmos material. Y Yesod está conectada al patriarca Yosef y al emisario divino Omalaj Gabriel Barukashen. También está conectada a una figura geométrica sagrada, recuerden, a una figura geométrica de 11 lados. Esa figura geométrica de 11 lados. Endecágonon, el endecágonon, el endecágonon, es una figura de 11 lados. De la sabiduría que está basada en la geometría sagrada que el Eterno nos ha regalado para conformar todas las formas. De todas las vasijas Barukashen, Barukashen y Parukashen. Espero que vayan entendiendo esta clase de Kabbalah Kadosh Relámpago Barukashen Horranto. Entonces, empezamos por ese código de Or, Luz. Or, Or, Or es igual a Rash, por su geométrica sagrada. Y es igual también a Hay, la vida. La luz, el misterio, la vida. Qué interesante. Las tres son nueve. Y nueve es Yesod. Yesod. La cefira número nueve, que significa fundamento, luz, misterio, vida. Or, Rash, Yai. Bien. La palabra para Or, recuerden que es luz, para Rash, misterio, para Hay, vida. Y las tres tienen el mismo grado de geometría, nueve. Y están conectadas a Yesod. Y Yesod está conectado a Platearca Joseph y están conectados al ser divino de Gabriel. Y a la influencia planetaria de la luna. Y está, a su vez, conectada a la luna, a los ciclos de crecimiento, de fertilidad de la tierra. Porque Mahut es la tierra. Y como Yesod es el fundamento de las leyes de la tierra, del plano material, del reino material, aquí tenemos la explicación. Luz, misterio, vida. La luz es el misterio de la vida. Baruch Hashem, la Zen y Baruch. Ahora vamos a escribirles estas tres palabras en la lengua sagrada, en la lengua hebrea, en la Shom HaKodesh, la lengua sagrada, en Aleph, Beid y Brit, empezando por Or. Or, Aleph, Baruch, Reis. Bien. Y ahora, Raj. Raj. Reis. Y Zahin. Misterio. Y finalmente, Vida. Hay. La letra Yet y la letra Yut. Hay. Or, Raj. Hay. Luz. Misterio. Vida. La luz, el misterio de la vida. La vida, el misterio de la luz. Baruch Hashem. Si hiciéramos un entrelace de palabras, Ote Mura, podríamos hacer esto. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Empezando por la letra Aleph. Aleph. Bien. Vamos a atrasarlo un poquito más cerrado. Vamos a rectificarla mejor. Aleph. Sería la primera letra para Or, y ahora, la segunda letra, sería Reis, de Rash, de Misterio. Y la tercera letra. Y la tercera letra sería Heis, Yet, Aleph, Reis, Yet, Aleph, para Or, Reis, para Rash, Yet, para Hai, Luz, Misterio, Vida. Y esa es la primera, las primeras tres letras, de esta nueva palabra, código. Y seguimos. La segunda letra sería Vat, de Or. La segunda letra, de Rash, sería Zain. La segunda letra, de Jai, Jut. Vamos a hacerlo más reducido para que quepan todas las letras que se están formando, con el permiso, borrando. Volvemos a construirla, con el permiso, la pizarra. Y empezamos de nuevo. Empezando por Aleph. Aleph, la primera letra de Or, la primera letra de Rash. Rash. La primera letra de Jai, es Yet. La segunda letra de Or, es Bad. La segunda letra de Rash, es Zain. La segunda letra de Jai, es Jut. Or, tiene tres letras, así que la última letra, o tercera letra de Or, es la última letra de esta nueva palabra clave, que se está formando. Que es la letra... Perdón. Estoy, estoy equivocando el orden de las letras. Aleph, no. Aleph es la primera letra. Para vida. Para luz. Que es Or. Y la segunda letra de Or, es... La letra Vat. Or. Vamos a poner la primera letra de Misterio. Rash. La primera letra de Vida. Hi. Que es Yet. Y ya tenemos Aleph. Rash. Yet. Aleph. Rash. Y ya tenemos que sería para Or, para Rash y para High. Que es Jai. Vida. Or, Rash. Y ahora la segunda letra de Aleph, es Bad. La segunda letra de Rash, es Ain. La segunda letra de Ay, Vida, es Yud. Y ahora, la letra final de Or, es Rash. Y aquí tenemos la combinación de letras. Con tres palabras, creamos una nueva palabra, una palabra que encierra este misterio. La luz es el misterio de la vida. La vida es el misterio de la luz. Aleph, Rash, Yet, Bad. Zain, Yud, Rash. Que sería, su gematría. Uno para Lev. Doscientos para Rash. Doscientos para Rash. Ocho para Yet. Seis para Bad. Siete para Zain. Diez para Yud. Y doscientos para Rash. Cuando suman esta gematría, les va a dar doscientos más doscientos es cuatrocientos. doscientos. Más. Diez, doscientos diez. Más ocho, doscientos dieciocho. Más seis, doscientos veinticuatro. Más uno, doscientos veinticinco. Más siete, doscientos treinta y dos. y 232 en geometría sagrada es igual a 2 más 3, 5 más 2, 7 finalmente volvemos a hacerlo a ver en qué nos hemos equivocado 200 más 200, 400 nos equivocamos primeramente ahí 400 400 más 10, 410 más 8, 418 más 6, 424 más 1, 425 más 7, 432 ahora lo hemos hecho correctamente 432 porque 4 más 13 es 7 y 7 más 2 8 perdón 432 es igual a 9 y 9 es el valor dumélicos sagrado o la geometría sagrada katan de reducción de esta nueva frase o palabra sagrada que pudiera sonar así la vamos a ver el letral alef, rey, yet bat, saín, yud, rey pudiera sonar de esta forma 533 633 733 833 833 833 933 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1133 1233 1133 1133 1133 1233 1234 1333 1335 1335 1333 133 sir, harayor sir, harayor sir, sería la combinación de or, ras, jai, vida, misterio, luz, luz, misterio, vida, harayor sir, harayor sir, harayor sir, harayor sir, harayor sir, es una nueva palabra que deriva de la trenza de estas tres letras las letras O, palabras sagradas luz, misterio y vida Or, Ras, Hai espero que vayan entendiendo y la guimatría final es 9 que 9 es la sefira del fundamento sagrado Yesod que está conectada al patriarca Yosef al Malaj Gabriel al planeta o influencia planetaria de la luna a la figura geométrica de 11 puntas llamada Endekagono espero que el eterno nos esté bendiciendo con este Da'at Kadosh, con este conocimiento sagrado Baruk Hashem les habla Morena Andasuta espero que estén disfrutando este momento muy especial de una clase más relámpago de Kabbalah Kadosh Baruk Hashem les voy a mostrar la pizarra nuevamente y formamos con tres palabras sagradas la palabra Or Rash y Hai luz misterio y vida y vida esta nueva palabra de cuántas letras uno dos tres cuatro cinco seis siete letras como los siete misterios o siete cielos Baruk Hashem y esta palabra se debe pronunciar a re jo sir are jor sir are jor sir es la nueva palabra sagrada que hemos creado con un método de trenzado de palabras que se le llama Temura en la Kabbalah Kadosh Baruk Hashem les voy a borrar acá la que me haría sagrada y aquí arriba voy a colocar el nombre la pronunciación la fonética a nuestro lenguaje común que es el castellano a r j o z y r ok que sería a r r r yot sin are yot sir are yot sir are yot que es la unidad de las tres palabras sagradas or que es luz ras que es misterio y jai que es vida or luz misterio ras y finalmente vida y jai ras oro la luz el misterio de la vida la vida el misterio de la luz y hacen esta nueva palabra de siete letras orejo sir orejo sir orejor sir orejo sir orejo sir orejo sir baruc ashen ashen is baruc espero que hayamos recibido estas verajats de los siete cielos en este instante y ahora se despide de ustedes nuevamente hasta la próxima clase de relámpago de cabal a cabal a cabal a cabal a cabal vuestro more nanda suta baruc ashen ashen is baruc shabat shalom shabot to brajo jaberim bejaberot buena semana amigos y amigas que el flujo de panasá designa sobre ustedes el sefa panasá el soporte de los sustentos de la vida el sustento material sobrabunde en vuestros hogares baruc ashen shalom alejim brajo chau 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 chau